La ciudad de Cádiz recibirá la medalla de la provincia el próximo 19 de marzo. Así lo ha aprobado el Pleno de Diputación que ha celebrado su sesión ordinaria de febrero. Cádiz recibe así, coincidiendo con el Bicentenario, la distinción que en años anteriores se le ha otorgado a ciudades como San Fernando o Chiquiana. Este año, con motivo de ese Bicentenario del 12, todos los esfuerzos en la celebración del Día de la Provincia se centraran en la ciudad de Cádiz con motivo de su proclamación de la Constitución de todos los españoles de 1812. En materia laboral se ha decidido por unanimidad solicitar al Gobierno que apruebe la construcción por parte de Navantia de los buques de acción marítima, que ponga en marcha las nuevas ayudas de reindustrialización y que desarrolle un plan urgente por el empleo en Andalucía. El Pleno también ha aprobado un manifiesto común de apoyo a las mujeres y una moción a favor de planes de empleo que acaben con la discriminación por género. Además, por vía de urgencia, se ha acordado que sea Diputación la que asuma con fondos propios la construcción de una intersección en la Circunvalación de Zahara de los Atunes. El Pleno de febrero ha supuesto el regreso a la Corporación de Patricia Ibarra, que ha tomado posesión de su cargo como diputada provincial en sustitución de Alfonso Candón. Gracias. Gracias.